¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mira voy a jugar al Hopping Mappy, que es una secuela del clásico Mappy. Además este ratón policía que iba saltando en camas elásticas, aquí cambian las camas por un popstick con un palo de estos saltarín y vamos a tener los mismos enemigos que en el mapa original, los gatitos rosas, el gato gordo rojo y bueno en este juego la mecánica es algo diferente, vamos a estar como una especie de tablero, cada cuadro es una celda de esas, es como una casilla tenemos que ir saltando de casilla a casilla y pillando todos los objetos, que son los gatitos, los ratones, los muñecos de nieve, esa especie de buda de la suerte para pasarnos la pantalla. Lo que me ha gustado de este juego es un clásico bastante tardío, del año 86, ya que en el año 86 se ve con una estética demasiado clásica, pero está bastante bien porque es un juego asequible, es un juego que no es deluxe, es un juego que aunque parezca que sea el típico clásico deluxe no lo es, tiene un número limitado de pantallas que son 31 y bueno, por eso he entrado ganas de jugarlo, darle caña y vamos a intentar pasárnoslo aquí a ver cómo sale. Tiene 31 pantallas, aunque cada tres pantallas una es de bonus, la cuarta, la séptima, la décima, así sucesivamente, 13, 16, 19, hasta la 28, ¿vale? Y después ya tendríamos la 29, 30, 31 que son las últimas tres pantallas que tiene el juego, ¿vale? Bueno, pues vamos a meter crédito y vamos a intentar pasarnos este Hopping Map, ¿vale? Bueno, cuatro direcciones, ¿vale? Podéis derecha, izquierda, arriba y abajo y después tenemos un botón, ¿vale? Con el botón, cuando lo pulsamos, vamos más rápido, ¿ve? Pa, 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 pa. Cuando pillamos los dos ratones, los dos figuritas que son ratones, aparece esta caja que te da estos ítems, ¿vale? Entonces puedes pillar uno, yo he pillado el reloj de arena rosa, que lo que hace es que paras a los ratones rosas, a los gatos rosas, perdón, pero el gordo que se llama Goro, no, a ese no lo paras, ¿vale? Ese tienes que pillar el otro rosa de arena, creo que es el de color rojo, azul, sí, azul. Bueno, pues nada, esa es la mecánica del juego, el juego es muy divertido, ¿vale? Los gatitos, o sea, los gatos siempre hacen lo mismo, ¿vale? Los rosas siempre hacen, van haciendo el mismo movimiento, van de arriba, abajo o de izquierda, derecha, vamos a pillar el corazón amarillo, esto lo que hago es que puedo golpear a los gatos y eliminarlo, ¿vale? Y nada, con esto nos pasamos la segunda fase. Bueno, y ahora nos vamos a la tercera, importante en este momento, ¿vale? Porque la tercera, si habéis visto, me ha salido una caja de ítems, ¿vale? En esta pantalla también hay esa caja de ítems, cuando apoyamos este ítem que estoy cogiendo ahora, hay que pillar el otro que está aquí en la parte derecha, ahí arriba, y ahora nos aparecerá la caja en la parte izquierda de la pantalla, ahí está, ¿vale? Y ahora aquí no va a dar los ítems que dan normalmente, si nos van a salir las letras de mapi, ¿vale? Que si las cogemos, yo pensaba al principio que las tenías que coger en orden, pero no hace falta, ¿vale? Cuando pillas todas las letras, nos van a dar una vida extra, ¿vale? El juego te dan tres vidas extras y esta por ítem, vamos, esta por... ¿vale? O sea, ahora mismo tenemos cuatro, hay vida cero, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas tiene el juego? A ver, hay tiempo, ¿veis? Lo quería enseñar, ¿vale? Cuando la música da un par de vueltas, sale ese cartel de Harriar y después al ratito nos aparece una moneda, una especie de moneda con la cara del gato gordo y nos persigue y nos mata, ¿vale? Vale, pues hay un cuatro, ¿no? Indicándonos la pantalla cuatro hecho con los globos. Y bueno, aquí esto es un bonus para conseguir puntos. Ya os digo, los puntos no, no vamos a conseguir ninguna vida por puntos, así que tampoco pasan. Aquí la pantalla, pues, te va a corralar y si te sale de la pantalla, pues se acaba el bonus, ¿vale? Vale, vamos a ir pillando, vamos a ir haciendo lo mejor que podamos. Ay, que se acaba. Dayana. ¿Se acaba la música? Pues nada, se acabó. Y bueno, nos vamos a las tres siguientes pantallas. Y lo guay es que cada vez te van metiendo una mecánica diferente, te van metiendo una dificulta más. ¿Veis? Por ejemplo, aquí nos han metido... Bueno, esta parte es muy sencillita. Lo único que hay que esperar es la secuencia, ¿vale? Y ya pasamos y ya está, se acaba. Muy sencillo. Aquí pillamos el ratón para que nos den la caja, ¿vale? Aquí... Hombre, lo suyo sería, si vas por puntos, sería coger alguno de los diamantes, pero bueno, no pasa nada. Y ya la pelota azul, que en algunas quickies, he visto que la pelota azul lo que hace es que mata a Mappy, pero no sé si no estará eso emulado o no sé lo que pasa, pero la pelota azul parecido no hace nada. Bueno, aquí vamos a esperar, vamos tranquilos. Mejor que pase el rojo. Bueno, digo, estas pelotas son muy asequibles. Y es que es lo guay que tiene el juego. Al principio es muy asequible. Se va poniendo bastante cabroncete, ¿vale? Las pantallas se van complicando cada vez más y más. Y bueno, vamos a la tercera, la séptima, que sería la tercera de este bloque. Y es que tendríamos otra pantalla de bonos. Vale, después nos van a ir metiendo mecánicas chungas, ¿vale? Nos van a venir paredes enteras llenas de gatos. Un otro movimiento, o sea, tú puedes hacer a magos. Mira, lo voy a enseñar aquí, ¿vale? ¡Ey! Hago como que salto, ¿vale? Así en horizontal para que se vea, pero vuelvo. Y con eso vamos a poder esquivar filas enteras de gatos que nos vengan a por nosotros, ¿vale? Pues nada, segunda fase de bono. Las fases de bono están hechas de manera que no puedas coger todos los globos, ¿sabes? Que tengas que tomar decisiones, ¿vale? Contra aquí, imposible, ¿sabes? Te pillas la pantalla. Y a este... El tema de los puntos aquí, parece que coger muchos globos rojos puede ser hasta mejor opción que cogerlos. A ver, los globos que tiene en la carita del gato dan muchos puntos, pero vas consiguiendo multiplicadores más tochos cuantos más globos rojos consigas de los simples, ¿vale? Y hoy hemos conseguido 38, por eso cada 8 nos van metiendo multiplicando, vamos multiplicando por 11, 22, 33, hasta 111, que creo que es lo máximo, ¿vale? Bueno, a ver, esta es la fase 9, a ver, lo primero... Mira, aquí veo que en la esquina no me van a dar, así que con mucha tranquilidad, pillamos este gatito... Además, normalmente esta es pantalla típica de tempestad, que yo la llamo, ¿sabes? De... que viene una horda de gatos, pero después se van y te queda bastante tranquilo, ¿vale? Vamos a ver aquí, aquí no tenemos problema, sin prisa, ¿eh? No ves mucha prisa... Ya te digo, que es que en este juego te colasa, ¿eh? Llega un momento en que ves tanto gato rosa que no sabes ni en qué línea van, porque como van saltando te crees que están en una línea más arriba o más abajo y... Y te puedes volver bastante loco. Así que, con tranquilidad. A ver, aquí viene el 3... El rojo puede ser un problema, ¿vale? Vamos a ver a que pase y ya nos olvidamos de él y bueno... Ahí la he liado, ¿vale? Lo han matado... Es lo que digo, hay que ir tranquilo, no se puede ir... Vamos a seguir... Y tranquilo... Ahora vamos a salir tranquilo, ¿vale? Vamos a pasar, ahora viene Néstor... A ver si este paso es muy sencillo... Ahí está la caja, pero vamos a pasar... Bueno, aquí se lía, vamos a ir por arriba del todo, porque si veis, en la parte de abajo, se lía totalmente... Se puede esquivar, de hecho, voy a enseñarlo ya, para que vayáis prevenidos con lo que se nos viene encima... Ahora, en la siguiente, voy a intentar esquivar por la parte de abajo, para que vayáis que se pueda haciendo el amague, que os he enseñado antes... No hace falta, ¿no? Sí, después lo voy a tener que hacer, tranquilo... Nada, tres fases más, vamos con la 13... En el momento llevamos un perf de globo, pero yo creo que es imposible cogerlos todos... Mira, veis, de aquí... Como los quieras coger todos... Vale... Vale, pues nada... Vamos con las tres siguientes... La primera siempre suele ser un cuadrado, no se amplía la pantalla, no puedes avanzar hacia la derecha... Siempre creo que es así... Estas pueden llegar a ser un agobio, estas muy sencillas, mira... Lo único que hacen es ir en vertical, o sea que... Es el único peligro que tenemos aquí, básicamente... Ninguno, vale... Ya pillamos la parte derecha... Hasta la cajita vamos a pillar... El corazón... No... El tiempo... El diamante... No... El tiempo azul, vale... El tiempo azul lo que hace es que... Pero creo que te matan, eh... Si te tocan... Creo que no son vulnerables... ¿Qué estoy haciendo? Vale... Vale, esta... Vamos a... Es de tempestad... Es de típica... ¿Vale? Dejamos que pase la tempestad... Y pasamos nosotros ahora... A ver, lo suyo es ir... Cuando no sabes de que te vas a encontrar la fase... Por lo suyo es ir por la esquina... O sea, por la... Por los bordes... Porque no tienes que estar pendiente de... Y aquí en el borde de abajo... No tengo que estar pendiente por lo que viene por abajo... Vale... Tengo que mirar arriba... Y a la derecha... Vale... Vale... Lo podía haber cogido pero... Por no ir tan apurado... Ahora vamos a hacer la escalera esta... Vamos a esperar a que pase mi amigo el rojo... Y ahora mirad... ¿Veis? Aquí tengo que hacer la mague... O sea... Para hacerlo... Vale... Que esta fase era así de corta... Vale... Es que no hay nada más a la derecha... Me he quedado pillado... Me creí que habían matado en un momento... Y el chico pasaba ahí... Vale... Cuando venga la fila esa de gato... Lo que hay que hacer... Esperar... O sea... A tenerlos en el... A tenerlos en el... En el cuadrado contiguo... Vale... Y lo que hay que hacer... Es que en el momento que tú veas ya que salta el gato... Empezas tú a saltar... Y cuando vayas a llegar a la otra... Estás en dirección contraria y vuelves al sitio... Vale... Y así no te matan... Va a haber un momento que nos vamos a encontrar... Dos paredes... No es obligatorio... El juego no te va a obligar... A que saltes dos paredes... Aunque va a haber un momento que... Parece que nos va a obligar a hacer eso... Y se puede... Se puede... Si vienes en dos paredes seguidas de gato... Se puede hacer... Salto y amague... Salto y amague rápido... Pero hay que darle con mucho timing y... Y con mucho cuidado... Veis aquí... Típica... Voy a esperar... Si no me lo tengo que saltar dos veces... Salto... Y amago para atrás... Ahora aprovechamos... Otra vez... Salto y amago... Y ya con esto se acabó... Bueno... A ver... Esto es tempestad... Lo que os digo siempre... Paca... Aquí vamos y ahora tranquilito... Vamos siguiendo... Si veis... Bueno el rojo... Mucho cuidado... Vale... Salimos de los que están en la vertical... Esperamos... Y esperamos... Con mucha tranquilidad... Ahora cuando pase... Ya nos vamos... Nosotros para la derecha... Para acá... Y esperamos otra vez... ¿Otra tempestad? Pues nada... Esperamos que pase... Ya está... Se acabó la pantalla... Básicamente sí... Básicamente sí... Esta... Esta es un lío... O sea... Esta... Es sencilla... Porque no tiene... No te obliga a hacer... Saltos extraños... Pero es bastante liosa... Eh... Si veis... Los gatos... O sea... Tienen un... Un movimiento... Que es sencillo... Pero... Hay un... Momento... Como vayas por el centro... No sabe por qué... Ni otro viene... Vale... Yo creo que solo me queda ese... Este va a ser engaños... Cagada... Eso por confiarme... Digo... Esa era la última... Y ya está... Pues nada... Estamos jodidos... A ver... Ah... Vale... Que me quedaba aquí todavía... Si un... Si un fallo... Imbécil... Total... Vamos a esperar que pase el rojo... Y nada... Ya está... Bueno... Paso de bonus... Otra vez... Bueno... Y ahora nos quedan... Pues ya... A partir de la venta... Se pone el juego ya... Bastante más... Me ha jodido... Pero bueno... Es un juego que... No es muy largo... Oye... Yo empecé a jugar ayer... O sea... Estoy... Oye... Viernes por la tarde... Lo... Lo... Lo probé ayer... Por primera vez... Es que no... Ni lo había visto... Este juego... Un descubrimiento... Ayer por la noche... Lo puse... Y dije... Oye... Que divertido... Y esta tarde me he puesto... Y... Me lo he pasado una vez... He visto como era... Ya una vez que te... Que te sabes las pantallas... Que te puede poner... El juego... Pues las puede salvar... Mira... Esta fase por ejemplo... Vamos a esperar... Tacata... Tacata... Y ahora vamos a pillar aquí... Esto... Cuando venga... La esquiva... Cuando coges... El punto de la esquiva... Vale... Taca... Ya esta... Otra esquiva... Y lo vamos... Luego del puntito... A la esquiva... Esta... De las paredes de gato... Es sencillo... Vale... Esta es pantalla de tempestad... Como digo... Vale... Pasamos esto... Y nos quedaría el muñequito de nieve de abajo... Vamos a correr... Vale... Si veis... Aquí parece que hay dos paredes... Aunque... Si... En la parte de abajo... Nos quedamos en este hueco... Aquí... Han dejado... Un huequito... Para hacernos la vida más fácil... Se puede esquivar por la parte de arriba... Yo lo he hecho... Vale... Hace... Doble esquiva... Pero bueno... El juego no te pone nunca en esa situación... Es decir... Tienes que esquivar dos veces... Ni tres... Que sería lo suyo... Que hubiesen metido... Dificultad a la bestia... En las últimas pantallas... Que la tiene... Aunque hay algunas fases... Que son muy difíciles... Pero... Podría haber metido más... Nada... Esta es la penúltima fase de bonus... Si me equivoco... Después de la 25, 26, 27... Y la 28... Es la última fase de bonus... Vale... Pues nos quedarían... Digamos... Como seis pantallas... Donde podemos morir... Y un par de fases de bonus... Incluido esta... Bueno... A 25... A ver cómo era... Ah... Pues... Muy graciosa... Vale... Aquí esquiva... Hay que avanzar un poquito... Y la misma esquiva otra vez... Y ahora... Esta es la del tirón... Da... 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 Vale... Muy sencilla... Vale... Vamos a esperar que pase... Vamos a ver... Para arriba... Vale... Muy sencilla también... Esta... Que lo he hecho... Ya... Vamos con la última... De ese bloque... Estas son de las de que te colasa el cerebro... Como... Uff... Como he estado a punto de pasarme ahora... Esta es la que os digo... Que... Que... Los gatos que vienen en horizontal... No sabes en qué línea están... Porque... Vamos a pillar un reloj de arena... Ah... Ya vamos con tranquilidad... Corre... No... Uff... Punto de morir ahí... Vale... Hombre... Paso de bonus... Estas han sido muy rápidas... Estas han sido... Viste y no visto... Estas tres... Pues las tres últimas... Vamos... Las dos últimas son muy sencillas... La que hay que tener más cuidado... Es con la que viene ahora... Estas ya me las he... Porque me las he... Son las que más me he estudiado... La que me han matado... Sobre todo la que viene ahora... La que viene ahora... Eh... Si quiere... Os la explico ya... Vale... Lo que tiene... Es la típica... Que es un cuadrado... Vale... Que no se puede avanzar hacia la derecha... Y te viene en fila... O sea... Fila horizontal... Y fila vertical... Vale... Entonces lo que hay que hacer... Es no quedarte en las esquinas... En los momentos... En que las dos filas confluyen... Vale... Ahora vais a ver... Si te quedas en la esquina de abajo a la izquierda... Que es lo primero que yo hice... Nada más que llegue la primera vez... Te follan... Vale... Entonces lo que hay que hacer es... Subir un poquito... Esquivar y esquivar... Y yo voy haciéndolo... En sentido de las agujas del reloj... Esquivando... Y con mucha tranquilidad... O sea... Mirad lo que pasa en la esquina de abajo a la izquierda... Como te quedes ahí... Pues... Pues te hace un bocadillo... Entonces lo que hago aquí es... Esquiva... Esquiva... Y me voy para arriba... En este muñeco de nieve... Esquiva otra vez... Y... Ta-ta-ta... Hasta la esquina... Aquí... Esquiva... Y aquí en la esquina... Esquiva otra vez... Y ya... En la esquina de aquí de abajo... Esquiva... Y esquiva... Y ya que lo conecto... Y hace una última esquiva... Para asegurar... Y nos vamos... Puñetera... La pantalla... Y las dos que nos quedan... Son sencillas... Son bastante sencillas... Te meten una mecániquilla nueva... Veis... Aquí la que parece que se va a liar... Pero nada... Esquiva... Y ya está... Si es que esta pantalla no tiene nada... Y puedo coger la caja... A la derecha no hay más nada... Creo que no hay más nada ya... Pues... El rombo... Los puntillos... Y ya está... Cuando pasen estos dos... Se acabó... Y la última pantalla... Sencilla también... Es muy sencilla... Tiene... Mira... Un poco de coña... Aquí hay que hacer esquiva de siempre... Y ahora hay que... Seguir a esta gente... Y ahí al fondo pues... Vamos a tener todos los ítems... Custodiados por gatos que van saltando ahí... Tampoco es muy complicado... Me pillo los ítems de abajo cuando pasen todos... A los de arriba... Y a los de en medio pues... Al ritmo de ellos... Ahora hay que esperar otra vez... Pues esta gente... Da tiempo de sobra eh... No hay que apresurarse... Acá... Y por el otro lado... Y la última... Ahí la tenemos... Bien... Toma... Hemos pasado el Hoping Mappy... Fue muy sencillo... O sea... Es muy divertido... Y en una tarde te lo hace... O sea... Si te pones te lo hace... Fuegas una vez... Continúas alguna vez... Y... Y ves como van las pantallas... Las cositas que tienes... Pero muy divertido... La verdad es que... Una vez que me lo he pasado... Es muy sencillo... O sea... No tiene... Que yo sepa... No tiene más luz ni nada... El juego tiene su fin... Y se acabó... Pero... La verdad es que... Una vez que... Que me lo he pasado... Es muy sencillo... O sea... No... Aquí hablando... Me han matado vidas... Bueno... Esto es lo más difícil del juego... La verdad... ¿Quién soy yo? A ver... No da tiempo eh... Es que no da tiempo... Es que no se... Voy a poner... Voy a poner... Hoy... A ver... La U... Y después no tiene espacio... Lo que hay que poner ya son guiones... O... No... Me va a dar tiempo... Venga... Y ahora que hay guiones... Y le pongo... Interrogaciones... Ah... Mira... Exclamaciones... Como gola... Pues nada... Ah... Mira... Me ha dado tiempo... Pues nada... Aquí tenéis el Hopping Mappy... Un juego muy divertido... La verdad es que me he quedado con ganas de más... O sea... Me hubiese encantado... Que sabíamos... Que hubiéramos tenido... Unas 20 fases más... Pero... Mmm... Ah... Mira... Para continuar jugando... Inserto la moneta... Pero... Pero... ¿Que voy a continuar? Si ya se ha acabado... No sé... A lo mejor habrá segundo loop... Para continuar... Eh... No... No lo voy a probar hoy... Ya que estamos haciendo la grabación... Lo vamos a hacer aquí... Y... Ah... Pero mira... Es una... Es algo que se queda ahí... Para el que lo quiera descubrir... Pues nada... Un juegazo... Eh... Muy recomendable... Muy divertido... Sencillo... Un juego sencillo... No... No es el típico juego de loop clásico... Que... Que tiene esa... Esa dificultad tan extrema... Y muy divertido... Así que nada... Eh... Vamos... Mira ahí... Lo tenemos ahí... Luis... Con las tres exclamaciones... Pues nada... Un saludo a todos, eh... Y... Nos vemos en el... Próximo vídeo... Próximo directo... Lo que hagamos... Venga... Un abrazo... O que... O que... O que... Es, una... Un abrazo... Gracias.